¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pica, esto es Programas Inteligentes como Adolescentes, hoy jueves, terminando ya el mes de agosto, se nos viene la primavera, saldrán los pajarillos y las plantas y las flores, y estos son los titulares del día de hoy. Hoy en tu programa Pica, te traemos una nota sobre qué es el feminicidio. Además, estuvimos en el concierto que mezcla heavy metal con música sinfónica, ambivalencias. Y no te pierdas nuestra cápsula del Pica Medica, con los lentes de sol. Esto y mucho más, en el noticiero que más te informa y más te entretiene, porque la información es poder, y ese poder te lo da Pica. El feminicidio es un problema que no solamente aqueja a Bolivia, sino al mundo entero, y es por eso que Pica ha preparado este reportaje especial, haciendo un análisis sobre el feminicidio. Vamos a verlo. Últimamente se está escuchando mucho la palabra feminicidio, y para todos está bien claro qué significa el asesinato a una mujer. Pero ¿sabes de dónde viene esta palabra y qué cosas más allá del asesinato implica? La palabra feminicidio es bastante nueva. Fue creada por un par de autoras feministas, Diana Russell y Gil Radford, en su libro Feminicide, Las políticas de asesinar mujeres. Luego el término se castellanizó y quedó como feminicidio. ¿Pero por qué es necesario un término exclusivo para el asesinato de mujeres? Bueno, imagínate que una mujer entre los 15 y los 44 años tiene más posibilidades de morir asesinadas por un hombre que morir de cáncer, de malaria, en un accidente de tránsito o en una guerra combinados. Además, cada año entre 1, 5 y 3 millones de mujeres de toda edad son víctimas de violencia de género. El término abarca desde los abortos selectivos, pues en muchos países, como no se considera honroso tener una hija, prefieren abortar si el feto no es varón. Y obviamente en muchos casos se espera que la hija nazca para asesinarla. Pero no, si piensas que son situaciones en países muy alejados o solamente es un problema de la pobreza, pues estás muy equivocado. Por ejemplo, México es uno de los países con más alto índice de feminicidio a consecuencia de las guerras de carteles y narcotráfico. En Guatemala, 658 mujeres fueron asesinadas en 2012. Se cree que en Europa una de cada cuatro mujeres ha sufrido o va a sufrir violencia física o psicológica, la mayoría de las veces dentro de su misma familia. En Italia, por ejemplo, durante el 2012, 137 mujeres fueron asesinadas, más de la mitad por sus parejas. En Bolivia, entre el 2008 y el 2011, se reportaron 335 casos de feminicidio. Sí, así como lo escuchas. Lo peor es que las cifras pueden ser mucho más altas, pues no hay registros oficiales, ni en Bolivia ni en Europa. Por lo que realmente debemos estar viendo solo una puntita de algo mucho más grande. Sin embargo, muchos países están haciendo esfuerzos para detener este problema. Se han hecho varios convenios internacionales y algunos estados han hecho sus leyes más duras. Por ejemplo, Bolivia, donde se promulgó una ley que castiga al feminicidio con 30 años de cárcel. La pena máxima. ¿Pero tú crees que estas leyes son suficientes para detener la violencia? No nos quedemos callados. Exijamos seguridad y justicia para todas las mujeres. No importa dónde pase, cuándo pase, está pasando y tiene que parar. Llamamos la atención, sobre todo a todos los chicos, hombres, adultos, mayores que nos están viendo. Respiremos, relajémonos. No hay por qué llegar a tal nivel de violencia. Ya hablamos mucho de sus vitaminas y lo nutritivo que es el grano de oro, o sea, la quinoa. La buena noticia es que la comunidad andina de naciones reconoció que la quinoa es originaria de Bolivia y la nombró quinoa real del altiplano sur de Bolivia. Pero lo más importante es que ya reconocieron que la quinoa es originaria de Bolivia y tenemos las pruebas. Un mamut en Chukisaca. Pero obviamente no es un mamut vivo. Se encontraron fósiles de animales que vivieron durante la era de hielo. También se encontraron huesos de armadillos y de perezosos gigantes, pero no de este perezoso, sino de este otro. El equipo de paleontólogos informó que son animales de la era cuaternaria, de hace 10.000 años. Pika estuvo presente en Ambivalencias, donde el rock metal se juntó con la sinfónica para hacer una fusión muy interesante y divertida. Vamos a ver. Hola, mi nombre es Alejandra. Estoy viniendo a ver el concierto de armadura junto con la sinfónica. Porque suena una fusión bastante interesante, ya que combinaría partes autóctonas, metal y lo que es sonidos con la orquesta sinfónica. Oh, increíble. Una función autóctona con violines, es increíble. Armadura sabe poner bastante bien el ambiente. Que es una banda muy buena que ya tiene bastante tiempo tocando y ahora se ve en vivo. Me gusta mucho. Los cantantes y los guitarristas estaban bien. Me parece un proyecto muy interesante y algo muy divertido, creo. Me gusta el rock y la música sinfónica, me parece muy interesante la fusión que han hecho. ¿Te pusiste a pensar por qué la gente usa lentes de sol? Algunos lo hacen por moda, para verse más pintudos, y otros por cuidarse de los rayos ultravioletas. Pero hay un detalle importantísimo. No todos los lentes son buenos, pues muchos de los que se venden por la calle no tienen filtros y no hacen nada para cuidar a tus ojos. Lo importante es comprarlos en tiendas confiables. No es cuestión de pinta, es de salud. Pica Medica Gracias por acompañarnos. Este es el final de Pica, programas inteligentes con adolescentes. Estamos en la web www.pica.com.bo Estamos en el Facebook, en el Twitter y en el YouTube. Eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana, 12 del mediodía. Cuatro minutos de información. Muchas gracias. Chau. Pica Ha, 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 ha.